Este es mi regalo de despedida para ti, Aarón. Negro como el diablo. Caliente como el infierno. Puro como un ángel. Y dulce como el amor. Acabo de ver el periódico. ¿Esa entrevista cuándo la hicieron? Fue una operación express. Tenía que ser lo más rápidamente posible y discreta para que no perdiera el efecto de sorpresa. ¿Y Aarón estuvo de acuerdo? Sí, claro. Él sabía que era una de las condiciones para que yo regresara con él. Oye, Isa, quedé en comer con Susana. ¿Te parece que pase por ti en media hora? No sé si pueda porque Rodrigo llega de la hacienda justo a la hora de la comida. Te recuerdo que esta es tu pelea y no la mía, Isadora. Además, estoy segura que el arroba marido sigue trabajando en el CRT. Minerva, estoy un poco preocupada. No sé cómo va a tomar esto, Rodrigo. Me da la impresión de que él ya sabe que hablamos con Avellaneda. Estás en tu derecho de pelear por lo tuyo, Isa. No te vas a dejar intimidar, ¿o sí? ¿Me quieres explicar qué significa esto, Aarón? Fue un invento de Minerva. Sí, un invento de Minerva, pero tú la secundaste. En principio decidí seguirle la corriente. Pero la verdad, mamá, no pensé que se atreviera. Me agarró descuidado cuando me di cuenta de la prensa. Ya estaba aquí. Ya era demasiado tarde. Fue un madruguete, un clásico madruguete. Mi tiempo me dio de llamarte. Esto es entre tu madre y yo. Me da la impresión de que estás muy triste porque tu adorado hijo no se va a casar con Pamela. No seas ridículo. No es ninguna ridiculez, Fedra. También sé que estás muy molesta por estar perdiendo la posibilidad de lograr un nieto. Pero ¿sabes qué? No te preocupes, Fedra. Porque yo me voy a volver a embarazar. Por supuesto que le darás un hijo a tu marido. Así que déjate de tonterías. Querida, si hay alguien feliz por su reconciliación, soy yo. No me gustó nada. La forma en que le hablaste a mi madre. Y entiendo una vez por todas. Vas a tener que controlarte porque me estás colmando la paciencia. Me la estás colmando. Yo creo que nuestra hija nos está ocultando algo. ¿Por qué dices eso, Bárbara? A Arón le prometió regresar de inmediato. Y ya es la hora de que ni siquiera le ha llamado. Pamela me comentó que Arón se había quedado a resolver algunos pendientes en México. Gracias. 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 No puede ser. ¿Qué pasa? Mira esto. Mira. Esto tendrá que explicármelo, Arón. Buenos días, papi. Reciéntate, hija. Hija, ¿cuándo fue la última vez que hablaste con Arón? ¿Por qué? Contesta la pregunta que te hizo tu padre, hija. Bueno, no sé, él me quedó de llamar y no me... No te ha llamado ni lo hará. Hija, yo creo que debes olvidarte de ese matrimonio y de ese canalla. Él tiene que explicarme de qué se trata todo esto. Por favor, tranquilízate. Es mejor que se entere de una vez. Date cuenta de por qué no te ha llamado. Hija, es mejor que empaques tus cosas porque nos regresamos a México. Ese desgraciado tendrá que oírme si es que no sirve de algo. Pamela, déjame. Fuiste demasiado cruel con nuestra hija. Ya lo sé, pero tenía que saberlo. Habla mi nerda, Montalvo. ¿Qué quiere con mi marido? Dígale a ese poco hombre que venga a darme la cara. Esto no se va a quedar así. No, mi marido no le da la cara a sus amantes. Y menos cuando son unas golfas como tú. Pero, si tienes algo que aclarar con él, lo vas a tener que hacer conmigo. Sal de mi casa inmediatamente si no crees que yo misma te saque de las greñas. No me iré hasta que Arón me dé una explicación. Y tendrá que ser frente a frente. Yo me jugué todo por Arón porque lo amo. Acepté casarme con él cuando ya estaba divorciado de ti. Deja de decir estupideces. Mi marido regresó a mi lado porque se dio cuenta que soy el amor de su vida. Lo creeré cuando me lo diga mirándome a los ojos. ¡Sólo entonces! ¡Ey, ey, 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 ey! Estás advertida. Tienes media hora para largarte de mi casa. Ni tú ni tu familia tienen autorización para estar ahí. Hazlo o llamo a la policía. Y no te vuelvas a acercar, Arón. Porque te vas a arrepentir. ¡Hija! Bichito. Lo que yo te voy a quitar no es nada en comparación con lo que tú me robaste a mí. La ilusión. La fe. El amor, bichito. El amor. Me has dejado vacía. Vacía. Hay manera para comprobar lo que te digo. Mira. Yo le prometí a ella guardar su secreto. Si hoy rompo mis palabras para que tú te des cuenta que todo lo que hizo fue por recuperarte. Eso solo tiene un nombre. ¡Amor! Me quitaste un gran peso de encima. Mejor dicho, una cornamenta de encima. Este es mi regalo de despedida para ti, Arón. Te preguntarás por qué tenemos tanto interés en Mariana Franco. Y te lo voy a decir. Hace más de tres años que esa mujer está detrás de mi marido. Sin importarle que sea un hombre casado y que yo esté esperando un hijo. También trató de acabar con mi matrimonio. Esa roba a maridos ha seducido a todos los hombres que han trabajado cerca de ella. ¿O qué? ¿Me vas a decir que no le coquetea a tu jefe? No, no sé si le coquetea, pero el ingeniero la estima bastante. Es igual en todas partes. Te quiero advertir que Mariana Franco no sabe lo que es la fidelidad, la amistad y la moral. ¿Eres su amiga? Sí. Ten mucho cuidado, Susy. Porque cuando ella entró al corporativo se hizo muy amiga de la recepcionista y después se quedó con su puesto. Eso ya se terminó. Estaba bien muerto. Es que no puedo arriesgar a Gaviota. No puedo arriesgarla. ¿Y cómo piensas hacerle para no caer en la tentación de ir a buscarla? En primer lugar, no volver a pararme por el consejo. Tampoco puedo aceptar el puesto en el corporativo otra vez, aunque mi tío y mi abuela me lo están pidiendo, no lo voy a aceptar. Me voy a ir a vivir a la hacienda con Isadora. Rodrigo es capaz de armarme un escándalo por lo que hicimos. Que no se ponga con reclamos, porque entonces le pediremos a doña Pilar y a Bruno que hable seriamente con él. Tú no puedes dejar a tu Gaviota al alcance de las garras de nuestra distinguida familia. Date cuenta, Rodrigo. Si te regresas a la hacienda te van a caer como llenas para despedazarla.